Bueno, yo creo que en su día los Zidanes y Pagones la verdad que resultaron positivos tanto para los Zidanes como para los Pagones y bueno, yo creo que ahora no están, ahora están habiendo Zidanes, pero no están habiendo Pagones y yo creo que el Madrid debería contar mucho más con la cantera, creo que podrían sacar jugadores muy buenos, darles más oportunidades a la cantera, cosa que Barcelona está haciendo, cosa que lo están demostrando los chavales que cada vez que no juega un titular sale un chico de la cantera y el Barcelona sigue ganando. En realidad hay, y la demuestran, han subido a segunda A, cosa que es muy complicado, un salto a segunda A es muy complicado y bueno, yo creo que si lo han demostrado, creo que son grandes jugadores, pero bueno, últimamente vende más el nombre y las camisetas que lo que es verdaderamente el fútbol, ahí debería desempeñar un poco más la función, no tanto los presidentes y tal, sino un poquito más los directores deportivos que para eso están ahí.